Ejecutar, esta modalidad laboral a distancia, ayuda a generar una actitud positiva frente a los compromisos y obligaciones en los términos acordados, obteniendo excelentes resultados en cuanto a la distribución del tiempo de las personas. Al tener trabajadores motivados, el teletrabajo genera una actitud de cumplimiento en todos los sentidos. ¡Gracias!